Me gusta ser una bola, me gusta ser una bola, me gusta ser una bola, eh, oh, ah Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de la tuerca Hoy vamos a hablar de la ira Según la RAE, ira es sentimiento de indignación que causa enojo, apetito o deseo de venganza, repetición de actos de saña en cono o venganza Pero la ira, queridas amiguitas, en este sistema heteropatriarcal es además una emoción reservada a los hombres En esta separación sexista, cutre y opresora que hace el heteropatriarcado entre los valores y emociones masculinas y femeninas La ira es una emoción masculina Es más, es una emoción reservada a los hombres Porque en este sistema heteropatriarcal les hemos concedido a los hombres el derecho a la ira A la vez que se nos ha quitado a nosotras el derecho de sentirla O por lo menos, de expresarla Porque la ira es esto ¡Cago en mi tío! ¡Me voy a coger en mi tío! Y esas cosas no hacemos nosotras ¿A que no? Nosotras somos más de... ¡Jolín! Y sobre todo... Porque este sistema heteropatriarcal nos ha impuesto que los hombres son activos, valientes, fuertes, con carácter Y nosotras somos pasivas, frágiles, empáticas, más de escuchar Además de haberles convencido a los hombres de que en este mundo se deberían cumplir todas sus necesidades y todos sus deseos Así que les hemos permitido a los hombres que reaccionen ante la frustración, el enfado O cualquier contrariedad que contradiega sus deseos Con explosiones más o menos controladas de ira Que no caben todas las maletas de toda la familia en el capó cuando nos vamos de vacaciones ¡Cago en mi tío! Que las cosas en el trabajo no salen exactamente como tú quieres ¡Cago en mi tío! Que hemos perdido 2-0 en casa ¡Que le he echado poca sal a los macarrones! Que me has hecho 3 llamadas perdidas y no te he cogido Y así, poquito a poco, nos vamos acostumbrando a que hombres nada violentos, majos, buenos, tranquilos, poco agresivos Tengan de vez en cuando pequeñas reacciones más o menos desproporcionadas Y sigan pareciendo normales y majos Y cero violentos Y sin embargo, si nosotras un día nos enfadamos Y hacemos cosas como ¡Joder! ¡Vale ya! ¡Que te he dicho que no! ¡Estamos hasta el culo de tanto tío chulo! Pues ahí es cuando somos unas histéricas, unas locas, agresivas, violentas, chungas Que te pasa, que tienes la regla, que no hay quien te aguante Claro, y esto, además de ser profundamente injusto Genera un desequilibrio entre cómo podemos expresarnos otras nuestras emociones Y cómo pueden expresarlas ellos Y sobre todo, normaliza reacciones absolutamente desproporcionadas Siempre que vengan de un hombre Y lo más peligroso de todo Así ¿Cómo distinguimos a los hombres violentos? Hoy os dejamos con una frase de Madonna Para los que dudaban, los negativos Para todos aquellos que me hicieron probar el infierno Y dijeron que no podía, que no lo haría, que no debía Su oposición me hizo más fuerte Me motivó Me convirtió en la guerrera que soy hoy En la mujer que soy hoy Hasta la próxima vez que nos dejen salir Me gusta ser una bola de...